Buenos días, ilusionados e ilusionadas. Bueno, vamos a comenzar quizá el último vídeo ya de lo que vamos a plantar este invierno, ya de lo que nos queda, ¿vale? No creo que me líe con nada más. No creo, pero bueno, quién sabe. Y vamos a plantar esto, ¿vale? Guisantes. He comprado unas semillas de guisantes y es lo que vamos a plantar ahora. Generalmente suelo plantarlas a mediados de noviembre. Estamos a principios ahora mismo. Hay que plantarlo ya porque nos van a cerrar. Nos van a cerrar y no sé hasta qué punto. Si solo van a limitar un poco los movimientos o los van a limitar mucho como en marzo y no voy a poder venir. Así que nada, vamos a coger los guisantes y los vamos a plantar. Están secos. Como veis están arrugados, están duros. ¿De acuerdo? Y están, pues eso, de la temporada anterior y están deshidratados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerlos en un cubo con agua. Es agua cogida de la poza y los voy a meter aquí. Para que vayan absorbiendo un poquito de humedad dentro de un rato el que siga flotando hay alguno que está flotando ahora mismo ¿Vale? No sé si lo vais a poder ver alguno está flotando y tal vamos a dejar que se hidraten pero si dentro de un rato sigue flotando este lo retiramos porque no va a germinar. ¿De acuerdo? Los que están hundidos sin problema germinarán la mayoría pero de lo que flota poco poco o nada si flota no germina. Bueno he cogido una variedad de de semi enrame que se llama ¿Vale? Hay de enrame y de semi enrame el de semi enrame no hay que tutorarlo no es no es necesario ponerle unos tutores o una malla y demás ¿Vale? Puede crecer hasta un metro de altura y aguanta el peso se apoyarán una con la otra un poco y no hace falta entutorarlos ya los de enrame ya los hay que ponerlos que sujeten son más productivas las de enrame igual que pasa con la judía lleva más trabajo pero son más productivas la que es un poquito más baja pues produce un poquito menos pero para mí va a ser suficiente y no voy a tener que estar entutorando y y eso no tengo tiempo se me acaba se me acaba el tiempo esto se está poniendo feo con el tema este de de la pandemia y y hay que hay que darle salida a todo así que voy a trabajar un poquito voy a trabajar un poquito esta parte pero bueno hay que ir hasta el final voy a voy a trabajarlo porque el guisante sí que necesita un suelo un poquito más trabajado que esté que esté drenado ¿vale? está soplando el viento y hay que tener un suelo más suelto y bien drenado que el agua se filtre para abajo que no se quede encharcado ¿de acuerdo? porque si no se pudrirían las raíces y nos quedamos sin nada la planta aguanta el invierno aguanta los inviernos suaves puede aguantar heladas de hasta menos 5 menos 7 grados ya si es más la planta sufriría bastante pero bueno como aquí ya con el tema del calentamiento y demás ya no tenemos aquellos inviernos de cuando yo era pequeño que a veces me cago un día había menos 12 menos 15 recuerdo un año también menos 10 casi todos los inviernos había algunos días que llegamos a menos 10 ahora ya no ya ya menos 2 menos 3 algún día y ya y ya está entonces en principio lo va a aguantar por eso los planta ahora en noviembre si no los plantaría en febrero después de las heladas ya cuando han pasado las heladas fuertes en febrero y y bueno pues se cosecharían pues un mes más tarde si los sembramos ahora en noviembre se recogerían en mayo más o menos en mayo o junio y si esperásemos a febrero pues se recogerían a finales de junio o julio vale ya sabéis que aunque se plantarán en invierno las los meses más fríos enero y febrero no crece se estanca vale entonces por eso tan poca diferencia aunque haya mucho mucha separación entre la siembra en noviembre o en febrero pues realmente luego la recogida se lleva en un mes lo que pueda crecer ahora desde ahora que lo plantemos hasta que lleguen las heladas finales de diciembre enero y febrero no crece y ya luego volveré a desarrollar por eso lo que plantemos en febrero es lo que va a crecer ahora en noviembre y un poquito de diciembre esa es la única diferencia pues nada voy a voy a ponerme a trabajar la tierra le damos un poquito de vuelta no hace falta abonar mucho sí que es cierto que le ayuda si le abonamos un poquito ayuda a que esté la planta un poquito más vigorosa pero no necesita mucho abono así que vamos a darle vuelta aquí estaban los pepinos los melones los girasoles y las judías entonces pues bueno como aquellos sí que lo aboné y demás pues algo de ese abono queda así que le vamos a meñar un poquito la tierra la vamos a soltar y plantaremos los grisantes aquí ves la intro nos ponemos a trabajar duro y lo sembramos y lo sembramos bueno pues ya está la tierra preparada bueno ya hemos hecho el gimnasio de hoy bueno la idea de plantarlo lo voy a plantar en tres hileras en los laterales y otra en el centro de acuerdo pondré dos o tres semillas cada cada 20 centímetros cada 15 o 20 centímetros y así haré las tres filas ahora mismo voy a ir a comer voy a dejar los guisantes en el agua para que terminen de hidratarse en este rato en este rato vamos a ver en este rato pues bueno van hidratándose un poquito ya veis en una horita algo menos de una horita se van hidratando a algunos les va costando un poquito más pero bueno ya están más más blanditos siguen bastante arrugados pero bueno los vamos a dejar un poquito más me iré a comer y luego ya haré los tres surcos y las siembro vamos a darle tiempo a que se hidraten lo ideal reconozco que lo ideal es igual dejarlos de la noche anterior que estén unas 12 horas esasitas seguras que están completamente hidratados no pasa nada si los plantas directamente ¿vale? las habas ya visteis que las pusimos directamente también se pueden poner a remojo el día anterior bueno es una de las cosas pues estando ya hidratadas germinan un poquito más rápido pero bueno al final germinan igual ¿vale? entonces nada las dejaremos yo las tendré hidratando unas 3 horas más o menos no las dejare más y las sembramos dadme tiempo a comer que aproveche chicos y seguimos después bueno comentaros que tengo un pequeño pequeño problema con el teléfono con la cámara se me rompió y he tenido que llevarlo a arreglar y bueno han pasado un par de días he tenido que plantar los guisantes pero no pasa nada he preparado otro bancal en la parte de atrás ahí está la poza vale he preparado este otro lo he dejado donde nos hayamos quedado la tierra preparada y rastrillada voy a hacer los 3 surcos y pongo los guisantes y así pues lo veis y mira pues tengo otro bancal más con guisantes que si todo va bien me pondré fino este año pues nada vamos a preparar los surcos y vemos como como los sembramos ¿vale chicos? bueno ponemos tres semillas por golpe que se le llama una, dos ahora que se me caen todas con una mano es complicadillo así, tres semillitas una, dos y tres vamos unos 15 centímetros y repetimos ponemos tres por golpe, las podéis tirar sin más ahora como estoy haciendo un primer plano pues lo hago así súper bien para que parezca que soy súper cariñoso cuando las siembro una dos y tres, un pelín separadas porque no germinarán todas pero si germinan dos o incluso las tres en algún punto pues bueno, tengan una pequeña separación nada más una, dos y tres, vale como me sobran estos ya se han ido hidratando ya tienen otro tamaño vamos a terminar de poner estos que nos quedan aquí por no tirarlos sin más vamos a así y aquí ahí está todo sembradito aquí tenemos los tres rieles con los guisantes no sé si los veis ahí ahí aquí estos ya están en la fila en medio lanzados pero bueno procurar que queden que no queden tan juntitos como estos dos sino que queden así un poquito más separados siempre ayudará bueno y ya solo nos queda con una pequeña azadita o con con la que tiene dos puntas o con la plana lo que queráis es echar un poquito de tierra encima no echaremos mucha que queden cubiertas y ya está recordad que las semillas se suelen enterrar entre dos y tres veces el tamaño de la semilla pues si esto tiene medio centímetro pues tres veces es un centímetro y medio procurar no pasar de ahí el echar un poquito de tierra la volcaremos sobre el guisante volcarla nada más sin nada de apretar ni nada que le dé la sombra que mantenga la humedad también en la parte de arriba y el suelo germinará y como está sin apretar enseguida saldrá la plantita y a disfrutar viéndolas crecer voy a ir tapándolo recuerda darle al like si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo estás me hace muchísima ilusión poco a poco vamos a ir siendo siendo unos pocos más eso me anima muchísimo me alegra que a la gente le pueda interesar un poco lo que hacemos por aquí y nada pues estaremos en el siguiente vídeo voy a ir enterrando esto venga chicos vamos